¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, creo que sí, ya tengo que ver Sí, 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 voy a ver Una, dos Tres Oye, digo No sé que está bien descansar y todo, pero No hay trabajo que hacer Vamos, además Ya es tarde ¿Listo? ¿Qué te pasa? No puedes desprendir la luz No te preocupes, yo estoy abajo de la cara Si es que no me pasa nada Bueno, como quieras Oye, soñé bien raro Soñé cuando nos conocimos ¿Te acuerdas? Que... Todo estuvo tan pesado Y tan raro ese día Extrañé tanto todo Pero bueno Al menos te conocí Y ya estamos aquí ¿Listo para poderte terminar? Claro Vamos Gracias por ir a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!